Bueno, entre las debilidades están la contaminación acústica, el de las dos direcciones, delincuencia, un poco de delincuencia en la zona, bueno, dificultades para diseñar el estacionamiento ya que está frente a un bulevar, el acceso sería difícil, tiene una estructura existente y bueno, hay bastante tráfico en esa zona también, en la mayor parte del día. También otras de las dificultades serían como la alta probabilidad de protestas y manifestaciones, siempre hay manifestaciones en esa zona, en el bulevar Suyapa, poca circulación peatonal en las horas de la noche que pensamos que esto influye porque pues muchos conciertos los hacen de noche, entonces caminar ahí sería un poco peligroso tal vez. Y bueno, es lo de difícil acceso al terreno que ya lo había funcionado y pues tiene una elevación bien pronunciada en el lado frontal, entonces eso tal vez se podría convertir en una dificultad. Sí, son algunas, claro, si le pueden meter alguna otra, tipo la exposición sobre el clima, sobre seguramente, aquí lo tenemos, va bien, perfecto. Sí, aquí tenemos, bueno, las dimensiones en general, los retiros, los puntos importantes. Entonces hicieron dos mapas mentales, de los problemas de la análisis del sitio, ¿correcto? Sí, problemas y de ahí como datos del sitio. Y algunos datos. Bueno, y en cuanto al concepto, pues estábamos discutiendo con Sara en hacer un proyecto con bastante integración con la naturaleza, ya que, bueno, viendo los ejemplos que hemos visto en la clase y otros ejemplos en internet, pues nos hemos fijado de que siempre estas estructuras, como que la arquitectura de esos ejemplos se mira bastante, la escala es bastante grande, grande, en comparación a la arquitectura existente en Honduras, entonces pensábamos como tal vez como amortiguar un poco esa integración con bastante vegetación y así poderla como integrarla mejor a la arquitectura hondureña, entonces pues eso es lo que teníamos de idea, de concepto por los momentos. Sí. Y realmente ese terreno, la ventaja que tiene es que además de tener bastante vegetación en terreno como tal, tiene el cerro atrás que también cuenta con vegetación. La escuché poco, Sara. Poco. Bueno, sí, ese es más o menos el concepto, no sé qué piensa usted al respecto, si nos puede dar alguna observación. El dato, hablamos de la naturaleza, investigaron, creo, Sara investigó más, el arquitecto Moshi, Safi, y por qué no lo mencionan, tanto proyecto con bastante naturaleza, ¿no? Es cierto, Sara, creo que le indiqué el sitio de la firma, y ahí se miran todo su proyecto, sí, dato que lo investigaron porque él hizo un auditorio, entonces, esto es un proyecto de Zakatid, pero no es realizado. No, eso creo que todavía no, solo es como el diseño. Va bien, entonces tenéis que, falta bastante, falta que, primero el análisis también, el mapa mental de la parte de la música, esto falta, sí, sí, sí. Similar a esto, o hacerne dos, no sé cómo quieran, pero el criterio tiene que ser esto. Ok. Con el terreno al centro y ver todo lo problema que vosotros capturaron en el ejercicio de la música y las investigaciones, y lo vamos a simplificar, no hacer un análisis descriptivo, como hicieron los otros dos colegas. No, una cosa sintética, no, una cosa sintética, así, no mapa mental. De la música, seguro. Percepciones, formaciones musicales, cuántos metros cuadrados cada formación necesita. ¿Qué digo? Eh, esto es necesario. Estaba en el contenido, creo, uno. Bueno, después del contenido dos, seguramente tenés que empezar la análisis funcional, que no la miro. Eh, sí. Según la que yo le mandé. Ajá, de ahí también teníamos como avance de áreas. Y en cuanto a esto teníamos, pues, algunas preguntas. Sí. Porque, bueno, por ejemplo, en el, en el caso del acceso personal administrativo, en estas, en esta área, pues, en el de Plazola, si no me equivoco, sale 30 metros cuadrados. Sí. Y, no sé, nosotras creemos que tal vez es un poco grande para ser. Sí, usted lo interpreta con su criterio, obviamente. Sí, es que es solo un acceso, puede ser mucho menos, no es necesario. Sí, y también el estacionamiento. Sí. Bueno, según. A esto tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo están calculando uno cada 20? Y esto, el metroplan. Claramente, toda la interpretación la ponete con las fuentes de la información. ¿Eh, Ani? Ok. Sí, eso es lo que hemos calculado. El metroplan, que nosotros hablamos varios, con varios grupos, es un dato muy, muy bajo, no funciona. Y, en especie, en el contexto que están analizando, ¿cómo va a funcionar un cada 20 metros cuadrados? No le da. Entonces, lo calcularemos. Creo que en el Plazola hay algún ejemplo de auditorio con estacionamiento. Entonces, podéis usar un ejemplo que está en el Plazola y hacer una proporción con los 500 de la sala al cubierto y hacer una hipótesis que tal vez los dos espacios no trabajen al mismo tiempo. O sea, no son mil personas, mal o músicos. ¿Entienden? Entonces, podéis hacer alguna hipótesis, pero la describen. Y porque el evento de la cavia se tenga en un momento distinto para evitar mucha afluencia del público. Pero esto tenéis que calcularlo. No sé, creo que el Plazola le mete 250, 100. No sé, tiene que ver. Ahora no me recuerdo. Hay una parte que da un ejemplo. En el Plazola le mete 250 carros por 400. Exactamente. Entonces, ¿cuál le puedes usar? Si estás a 500, lo subes un poquito. Tal vez pueden diventar 300, porque hay los músicos también. Ok. Pero escribile tú las dos opciones. Una dice, según el metro plan, es uno cada 20 metros cuadrados. Según el ejemplo del Plazola, en proporciones, considerando los músicos, que llegarán a 500. Más 100 de músicos, llegue a 600. Y hace una proporción, 250, 400, como X a 600. ¿Correcto? Él mira según el Plazola, la proporción, cuánto te da. Es de un criterio. Es un criterio, obviamente. Sí. Pero te llegarán por lo menos 300 para mí. Uno 300 estacionamiento. Y ubicar 300 estacionamiento en este plano es parte de su ejercicio. Y después lo van a hacer. Cómo se entra, dónde, para dónde. Sí. Y bueno, hemos avanzado con las áreas, más que todo. Pero tenía una pregunta que si al final todos vamos a trabajar con el mismo programa de áreas. ¿Vamos a unificarlo? O cada quien más. La idea es usar el mismo. Así tendremos un único esquema. Y claramente, si algunas la quieren eliminar, no hay ningún problema. Yo le mandé todas las posibles necesidades. Y también pueden agregar algunas que yo tal vez no las he pensado, no las he considerado. O sea, eso depende de vosotros. Haga vosotros una selección. Pero esto es la base, ¿no? Lo acceso. Lo acceso significa que los músicos tienen que tener un acceso. ¿Cómo podemos llamarlo? Un ingreso. Un pequeño hall que ellos entran antes de entrar al camerino, ¿no? Por eso lo llamamos acceso, con la puerta. La segunda concierto es importante distinguir la fosa de orquestra. ¿Cuánto hay en metro cuadrado? En el libro puedo indicar alguna. Se la van a proponer. Pero pienso que conviene porque si en el escenario dan, por ejemplo, un espectáculo de danza, entonces la orquesta no puede ocupar el escenario y se ubica en la fosa de orquestra que está adelante. Y más bajo, ¿no? ¿Me entiendes, Ana? Entonces sería bueno prevederla. Cuando, en vez, los músicos tocan arriba, en la plataforma, en la otra línea, entonces solitamente ¿qué se hace? La orquesta de la música se cierra. Solitamente. Es como si se utiliza una tarima, se cierra, no se utiliza. ¿Me entiendes? Es flexible. Es una opción. Es como un espacio transformable. Sí, es transformable. Solitamente así. Pero puede ser que aquí miro que hay espacio de danza, ¿no? Hay evento. Yo me recuerdo, si hay una vez al Teatro Bonilla, entonces hay. Y cuando hay danza, en aquel caso, dado que no hay, en el Teatro Bonilla, no hay la fosa de orquestra, adelante, entonces usaban una pista grabada, una música grabada con amplificadores, ¿no? ¿Me entiendes? Si en vez de vosotros realizan, lo preveen, lo van a estudiar, en el libro que vi he mandato, están varias hipótesis. A él le dan unos metros cuadrados que tengan que entrar una orquesta para tocar, claro, no muy pequeña, porque calcula tú, tenete los datos, hicieron una investigación de la Orquesta Sinfónica de San Pedro, saben más o menos cuánto es una orquesta, ¿es cierto, Ana? Entonces se puede calcular en su contexto qué espacio mínimo dar a una orquesta que se ubique. Por eso hicimos todo el ejercicio, todo está conectado, ahora que lo tenéis que meter en el mapa mental de la música, por ejemplo, ¿no? Creo que eran unos cuarenta, son en San Pedro y creo que en Tegucigalpa, según lo que dice el maestro, ¿cuántos serán? Trenta y cinco, cuarenta, no creo que aquí son grandes las sinfónicas, a menos que la invitan de afuera, pero si la invitan de afuera, toquería arriba sobre el escenario. Pero cuando hay un ballet, un danza, una danza es mejor que yo considero por cuarenta, usted haga una consideración con lo que hay en su país. Ya conocieron, tenete bastante datos, ahora hay solo que combinarlo. Miriam, ¿qué otra consideración? Esto me preguntaron si este espacio tenete que calcularlo dos veces. Claro que sí, una vez para la sala de concierto encerrada y otra vez por la calle, ¿correcto? Sí, sí. Y bueno, también queríamos enseñarle, encontramos un documento, porque en la clase pasada mencionaba que mirábamos algunos parámetros de países que tienen un contexto similar. Encontramos este documento de la Alcaldía de Bogotá, que es para teatros y auditorio y sala de concierto, que tiene también algunas medidas, pero tenemos la duda en que si, bueno, aquí, si no me equivoco, aquí mencionan... Metropolitana, pero Metropolitana es de dos mil personas en adelante, de ahí es zona, zonal, perdón. Sí, zonal, zonal, entonces no sé cuál es la que usted usaría, urbano o zonal. Sí, zonal, es cierto, porque estamos pensando, se recuerde, a varios ejemplos de auditorio en varias partes de la ciudad, entonces van, son zonales al final, ¿no? Da 500 a 1,000. Yo lo como, pero puede ser también urbano. Dicemos entre estos dos, que el 1,000, si usted considera 500 en la sala cubierta y 500 en la sala abierta, llega 1,000, entonces puede estar entre los dos, el 1,000 está en las dos. Ok, entonces podemos hacer como una, un balance entre las dos. Sí. Porque si este documento tiene, pues, varias... Puede usar la urbana, tal vez puede usar la urbana, va, que está en una grande ciudad, efectivamente. Ajá. Sí, aquí tiene algunas cosas, algunos estándares, como estacionamiento. A lo mismo, uno cada 20 metros cuadrados, pero si usted la aplica, ¿no le va a dar? No, sí. Si usted hace la comparación de este criterio con lo que está en el plazo, la 400 público, 250 estacionamiento, no cumple este criterio, esto... Ajá. Es cierto, le vendría mucho menos. Sí. Imagínale, si usted en Tegucigalpa, ah, y también en esta área sería bueno pensar una parada del servicio público de transporte, porque así una parte del público podría llegar con el transporte público, o sea, pensamos al futuro de esta zona, porque está en el boulevard, ¿no? Ajá. Es exactamente, si puede hacer una estación de bus bonita, con el techo, linda, en frente, que puede ser parte del diseño, es exactamente en la sierra la ancha que está en frente al subterreno que están analizando, ¿es correcto? Sí. Podría integrarlo, así una parte del público puede llegar con el transporte, pero creando una estructura adecuada. Y, ¿cómo es que se llama? Aquí en el programa usted... ¿Y otro dato encontraste? Una barra de café, si no me equivoco, por aquí estaba, pero, una barra de café para las, para los descansos entre las... Entra en los intervalos... Ah, sí, y aquí en este documento encontramos cafetería, dice aquí. Sí. Entonces dice la capacidad de personas en la que estamos con un poco de duda, si para... Bueno, sería para nuestro 500 personas en general, ¿verdad? Sí. Pero aquí, ¿cuál es el dato máximo que te da? 200 personas. No, es que, sí, sería, pero 200 personas, me imagino que en el local como a la vez, supongo yo, porque tenemos la idea de que uno agarra su café y luego se va para otra zona. Sí. Entonces no sabemos si sería como una de, para 50 personas. No, se considera una, una de 50, yo diría, porque estos están considerando la gente que se queda dentro, ¿correcto? Sí. Entonces eso será como un servicio casi de asporto, ¿no? Que uno compra y se va, ¿cierto? Entonces puede ser un dato de 50. ¿Cuántos son? 43 metros. Sí. 43 metros. Y también teníamos también otra duda en cuanto a las taquillas. si las taquillas serían de cuatro personas o de dos, porque en el zonal no sé, sentimos que dos es muy poco, pero no sé qué piensa usted realmente, por esto es que no se puede circular, más si usted va a ver al teatro Bonilla cuántas personas son, sería bueno dar algunos datos, datos que el teatro que funciona en su ciudad es más grande no creo que hay más de dos personas en el teatro Bonilla creo que solo son dos sí, creo que